¡Buenos días mis chavalones! Ya nos estamos listando para el trabajo Y hasta la fin como todos los días se está haciendo su café Y yo voy a desayunar hoy Pán tostado Pán tostado con un licuado Porque tengo plátano ahí ¡Buenos días! ¡Buenos días! Yo no sé por qué se me vino a la cabeza Así como dices ¡Buenos días! Voy a hacer un licuado Y lo digo porque tengo plátano ahí Que compré la otra vez Y ya está bien maduroso Ya está listo para Para usarlo para que no Le tenga que echar nada de azúcar ¿No quieres? Oh no te voy a tomar el café Le voy a echar nada más por un plátano Ya me toco por un plátano Y si mis chavones Así que buenos días Y... Vamos a empezar nuestro día El día de hoy ¡Gracias! 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 Es uno de los primeros días Donde me da tiempo Poderme sentar Se me dice acabo de ir al trabajo Y yo ahorita voy a desayunar Quedé súper llena Con ese desayuno Que me acabo de echar Les iba a preguntar ¿Alguno de ustedes han probado la base de Rimmel? La mate La que acaban de sacar No, no acaba de salir Tiene como unos cuantos meses salido La quiero probar Porque ya mi base de esta de Fit Me La Shine Free Ya se me está acabando Tiene este poquito ya Me duró, parece que no Parece que no dura Pero si ya me duró como dos meses Y la he estado usando todos los días para el trabajo Pero yo pues yo nada más uso un poquito Porque no me gusta usar tanta cobertura So, déjenme saber si ustedes han estado O han usado la base de La de Rimmel La mate Porque me gustaría comprarla Para probarla Porque a mi me encantan siempre Las bases que tienen acabado mate Porque yo sé como tengo piel grasa Después de un rato ya se pone como Grasoso y brilloso Y así son Si es mate, muchísimo mejor Déjenme saber por favor El primer no me interesa casi probarlo Porque no me gusta tanto Así como que primer y base Y no he escuchado tan buenos reviews de la base Pero todos modos me gustaría probarlas Así que si ustedes saben O las han probado Déjenme saber por favor Cuando has usado tu rubor Y tu broncedor Te das cuenta Que lo he usado mucho Porque esta pasando esto Aquí Y aquí Esto ya se empieza a notar Lo... Donde viene puesto Donde creen que estamos En la clínica Porque será fin Se cortó Me va a pasar mucho Porque no quiero que Me haga asco a nadie Pero... Me dicen Mira feo era No se hubiera tan feo Pero no puedo mover Puedo estirar el dedo Pero me duele Ay mi amor Si me espanté Si me espanté Porque a la hora que lo jalé Duro hasta los guantes Se rompieron los guantes Este también se cortó Pero bien poquito Aquí A la hora que lo jalé Lo tenía llegado a un metal así ¿Cómo te pasó eso? Con un metal Con un... ¿Cómo se dice? Un metal Que va en medio de la casa Luego te lo enseño No creo que ya sé cuál es Agua sale salón No te muevas Está abajo Sí Déjame, quita hija, quita hija Oh my god Y pasan chinga Ya comieron Ahora sí ya todos están ahí Ya sentados Corre, corre Miren, quita hija Alza Creo que todo el día no hemos grabado el día de hoy ¿Por qué? Pues sí mi amor Porque acabamos de llegar Son las... Ya casi las nueve Ocho y media Y este... Y descuento de Serafín Pues... Miren, le pusieron A puntadas Y le pusieron Este... Se lo juntaron Se lo taparon Pero le pusieron siete puntadas Cuatro en este dedo Y tres en este, en el chiquito Cuatro en el dedo Ah, no, no, no Despacito Y aquí, pues poquito se cortó Pero no fue algo grande Aquí sí Pero este fue el más... Que más fue el... El dañado Ajá, más dañado Pero... Ya, gracias a Dios, este... No fue algo tan grave Ah... Sí Fue algo... Que le hicieron Tuvieron que meter... Ah... Tres... Inyecciones O sea, para la anestesia Pues para que no le doliera A la hora de que se lo lavaran Y... Gracias a Dios Todo está bien Me pregunto si mi cuerpo Va a ser resistente O qué Pues me pusieron primero La primera inyección aquí y acá Y... Y aún así todavía me dolía Es que lo que pasa es que tú estabas pensando mucho En la... En la medicina En la inyección En la inyección Te estabas resistiendo ¿Por qué no me hizo efecto? Luego, luego... La... La anestesia Y dijo que me puso la más alta Pero estabas resistiéndote Porque como... Es que lo que pasa es que Serafín Es el padre de Pit del Anguila Pit del Anguila Y hoy le pusieron la inyección del tétano Le pusieron hasta azoteca de amarillo ¿Qué se llama? ¿Su bandita? ¿Cómo se llama? Una... ¿Una bendita? Un curita Un curita amarillo ahí en su brazo Un violín Eh... Le pusieron... Este... Su... Es para... Para su inyección de tétano que le pusieron Es un violín hija ¿Es un violín? Awww So cute Sí, pero ahorita este... Vamos a descansarnos porque... Ay... Me quiero bañar Me siento bien cacalorada Y luego está un poquito caliente aquí en la casa A ver, antes de meterme a bañar Voy a contestar unas preguntas ¿Qué me hicieron? Voy a contestar los comentarios Vamos a ver, vamos a buscar aquí los comentarios A ver cuáles son Cuáles son las preguntas del día de hoy Ok, varias me preguntaron acerca de la receta de los tacos Y una de ustedes me preguntaron si los tacos sudados son como los tacos al vapor Y sí, son de esos, los tacos al vapor Nada más que así le decimos los tacos sudados Y este... Y me pidieron la receta súper fácil O sea, lo único que tienes que hacer es La carne que tú quieras usar Por decir, mi mamá usó picadillo Pueden usar la carne que ustedes quieran Pueden usar... Mi mamá también hizo de papa A la mexicana Eh... Y frijoles Eso nada más lo único que hacen es que lo meten al vapor Lo acompañan con salsa Y es todo Es súper simple Nada más un poquito frío Entonces la tortilla Y ya, pero... Es súper fácil hacer Ser muy, muy, muy simple Y muy, muy, muy ricos A ver, mi amiga Bella Solís Que si, pues... Si en verdad quieres a tu pareja Vas a ir con tu pareja A donde quiera que vaya Y mientras los dos estemos queriendo lo mismo Y si vemos que es una posibilidad buena Y que nos va a hacer felices a los dos Pues yo adelante Yo la verdad que sí me iría con él Porque pues yo en verdad yo lo quiero Es mi esposo Y lo tengo que seguir Esos son principios que a mí mis padres me enseñaron Y pues también mientras estemos bien económicamente Y no nos estamos preocupando por nada Pues que mejor, ¿no? Así que sí Me iría con él si fuera necesario Y también me pregunto Que si mi familia se encontrara en México Si yo me querría vivir a Estados Unidos Nuevamente vuelvo y repito Yo no me iría a vivir No estuviera viviendo aquí en Estados Unidos Sin mi familia Yo, gracias a Dios Mi mamá siempre nos acostumbró a ser muy unidas O muy unidos entre los cuatro Y yo no, la verdad No me imagino yo mi vida sin mi mamá O sin mis hermanas Yo entiendo que mis hermanas Pueden hacer su vida Pero más que nada mi mamá Pero pues sí Gracias a Dios tengo a mi mami aquí Y es por eso es que Pues seguimos acá Pero todos modos Como vuelvo y repito Si se llega a la oportunidad De que Serafín quiera irse para allá O yo o como sea Pues tendríamos que ver las posibilidades Y si nos conviene o no También varios de ustedes dijeron De que si la situación de México Tal vez pueden que en la tele Lo hagan muy diferente Y lo hagan como que más dramático Sí, puede que sí Pero donde yo soy en Acapulco La verdad que sí ha estado muy feo Se los digo no solo por las noticias Sino porque mi papá Me lo ha comentado Y este Y no tanto por la situación Tanto por eso Sino que yo honestamente Yo crecí acá Y mi vida pues está acá Pero como ustedes saben Y como uno de ustedes me lo dijo Yo mis raíces jamás se me ha olvidado Yo gracias a Dios Sigo, hablo español Lo hablo, lo escribo, lo leo Y todo Yo se lo contesto Pero o sea no Yo pienso que mi vida Es igual aquí O no sé cómo sería México Pero todos modos Pues mi vida es aquí Y me gusta Me gusta por el momento Si yo me hubiera para allá Pues sería una cosa muy diferente Pero pues como no lo estoy viviendo ya Y no vivía ya por mucho tiempo Pues es muy 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 diferente ahora Entonces me preguntó Que qué tipo de ejercicio estoy haciendo Y he estado haciendo esos ejercicios Que es esta aplicación Que se llama Daily Workout Se mira A ver déjenme les enseño la aplicación So, es esta de aquí Ups, esa no es No, sorry Esa no es Tengo varios Pero ese es el que siempre estoy usando Este se llama Daily Workout Y lo que haces tú Es de que le Pues lo abro, ¿no? Y abre así Tiene para el estómago Para los brazos Para el ¿Cómo se llama? El trasero Cardio, piernas Y completo Yo siempre hago Trato de cambiarle Solo le pones brazos Y ya te da la opción De cuántos minutos Yo normalmente le pongo De 10 minutos Así 10 minutos 10 minutos 10 minutos Ahí está Y le pongo Start Complete Workout Entonces empieza a hacer Varios diferentes workouts Y te va diciendo Qué es lo que vas a hacer Y aquí te dice Cuántos te faltan Y aquí te dice Dónde está el tiempo Aquí 60 segundos Y ya pues así Le van haciendo Y ya van cambiando Igual de brazos Piernas Y todo eso Pero se llama Complete Workout Es una aplicación gratis Que puedes conseguir En la Market De Android O estoy segura Que también En los iPhones Los puedes encontrar Es la que siempre hago Siempre trato De hacer brazos Piernas O sea cambio pues Pero esa es la aplicación Que he estado usando Últimamente Y me ha estado funcionando Bastante Calor está haciendo Aquí me cae Muchísima calor Bueno mis chavalones Ya nos vamos A despedir Por hoy Pero antes de despedirnos Quiero contestar Una pregunta Que igual ustedes Me preguntó Acerca de mi peso Que no les dije ayer Nada más les dije De que me muerrito Pero no de mi La razón por la que De que bajas De que he estado Bajando de peso Me more Si La razón por la que No les he hablado De eso Es porque No se No No se No se porque Pero este Ahorita estoy En 195 En total He bajado Estaba viéndolo Otra vez De lo de mi doctor Y cuando empecé A ir todo eso Era Pesaba 267 Solo estoy Haciendo 95 Ya he bajado 72 libras En total Pero cuando yo Me lo empecé Pues fue hace un año Exactamente La que ya Le puse Todas las ganas Que mi amor Pero si mis chavalones Este Que más Oh quiero mandar saludos A A ver A Jocelyn Y a su novio Samuel Samuel Si Y me dijo Que si no me da miedo Andar por los pasillos De los edificios Solos No claro que no Ya estoy super acostumbrada A ellos Ya Ya se volvieron mis amigos No es cierto No me da miedo No me da miedo Porque pues No porque le voy a tener miedo Pero de todos modos Este Saludos para ustedes Y muchísimas gracias Por vernos Y también Me dijo Ale Ale Gómez 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 Que si le podía mandar saludos O para ti Saludos también Ale Gómez Y por último Vamos a cantarle Sus mañanitas A mi amiga querida Que la queremos muchísimo A Susy Moreno Y que siempre nos sigue Sí Muchísimas gracias Susy Queremos mandarte saludos Y que Te cuide muchísimo Y que te dé Muchísimos años Con mucha salud Y sigue le echando ganas Con eso de la pérdida de peso Que vas a ver Que tú sí puedes Así que vamos a cantarle Tus mañanitas Espero que te la pases Muy bien al lado de tu esposo Y vamos a cantarle Sus mañanitas 1, 2, 3 Estas son las mañanitas Que cantamos para ti Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños Chaval y moreno Que los cumplas feliz Feliz cumpleaños Susy Espero que te la pases Súper súper bien Y si vamos a hacer Pues ahí nos invitas Saludos hasta Texas Sí Hasta Texas Y por último Mis chavalones Mil disculpas Mil disculpas Mil disculpas Pero Cambiamos La hora Que nos vamos a estar viendo El Vente para acá mi amor Porque como que siento Que estás incómodo ahí Acabemos la hora Que nos vamos a estar viendo El primero de ¿Dijimos el primero? El domingo ¿Es el primero? No me acuerdo Sí Creo que sí Es el primero de junio Lo comemos a las 10 de la mañana Ya que es la hora que a nosotros nos conviene más Porque este Queremos otras actividades Si queremos hacer otras cosas también Y sí El primero de junio va a ser el domingo A las 10 de la mañana En vez de las 12 Se los voy a estar dejando también saber en Facebook Para que ustedes sepan Y también Si me podrían por favor Dejar Mandar por inbox Decirme por mensaje O por los comentarios Si van a ir Para que así sepamos ¿No? Los que gusten de ir Sí Los que quieran ir O sea No sé qué O tienen que ir Si quieren Si nos quieren acompañar Sería un gustazo para nosotros Como siempre les hemos dicho Pero pues sí Es todo por ¿De dónde? Sí O va a ser en el downtown de Disney nuevamente Y nuevamente va a ser El primero de junio A las 10 de la mañana En el downtown de Disney ¿Por dónde está el? ¿Cómo se llama? Una de ustedes nos dijo Donde está el Hard Rock Café Donde está una fuente me parece Ajá Dijo si no Sí Pero pues por ahí vamos a andar Nosotros todos vamos a andar ahí afuera Y como nunca hemos ido Nos vamos a ir a tomar fotos Sí Así que bueno mis chavales Ahí está Como les digo nuevamente Primero de junio A las 10 de la mañana En el downtown de Disney Así que nos vemos Chavales hasta mañana Que pasen buenas noches Que yo también los cuide Me los bendiga Y que sueñen con los angelitos Y nos vemos mañana Hasta mañana Hasta mañana Bye Bye Chavales hasta mañana